Hola, buenos días. Hoy os voy a hablar de la osteoporosis. Como todos bien sabemos, la osteoporosis es una enfermedad esquelética, es decir, se produce una disminución de la densidad de masa ósea, los huesos se vuelven mucho más porosos, aumenta el número y el tamaño de las calidades que existen en su interior, lo que hace que los huesos se vuelvan más frágiles, resistiendo peor los golpes y como consecuencia se rompen con mucha mayor facilidad. En el interior del hueso se producen durante toda la vida numerosos cambios metabólicos, alternando fases de destrucción y fases de formación del hueso. Estas fases están reguladas por distintas hormonas, por la actividad física, la dieta, los hábitos tóxicos y la vitamina B. En condiciones normales una persona alcanza a los 30-35 años una cantidad máxima de masa ósea. A partir de ese momento existe una pérdida natural de dicha masa. Nosotras, las mujeres, somos mucho más propensas a la osteoporosis por diferentes motivos, ya que nuestro pico de masa ósea suele ser inferior al del hombre. Y con la menopausia se acelera la pérdida de hueso. Por ejemplo, existen muchas otras causas por las que puede haber osteoporosis. Por ejemplo, el alcoholismo, los fármacos, los tratamientos hormonales, enfermedades reumáticas, endocrinas, hepáticas, etc. La osteoporosis se denomina epidemia silenciosa porque no manifiesta síntomas hasta que la pérdida de hueso es tan importante como para que aparezcan fracturas. Las fracturas más frecuentes son las vertebrales, las de la cadera y las de la muñeca. Aunque la osteoporosis sea una enfermedad silenciosa, actualmente los reumatólogos cuentan con un gran abanico de herramientas para su diagnóstico precoz. Y así adaptar el tratamiento bien para prevenir la pérdida de masa ósea o para combatirla. El calcio y la vitamina D son sustancias fundamentales para el hueso. Como medida generalizada, se recomienda mantener hábitos de vida saludable. ¿Qué hábitos son estos? Pues bien, en primer lugar y más importante sería la realización de actividad física. Tener una dieta equilibrada, rica en calcio y evitar en la medida de lo posible los malos hábitos como fumar, beber. Además, algunas personas pueden necesitar suplementos de calcio, de vitamina D. Pero fijaros, de poco nos sirve ingerir esos suplementos si yo después voy a quedarme sentada en el sofá. Es decir, para que yo sintetice esos suplementos tanto de calcio como de vitamina D, necesitaremos hacer actividad física. Porque de lo contrario, lo único que haremos es eliminarlos por la orina. Entonces, es muy muy importante que si yo tomo suplementos de calcio, automáticamente haga ejercicio. Lo combine con ejercicio físico para que se fijen esos huesos. Mi nombre es Erika y soy educadora deportiva. Y hoy os voy a proponer una serie de ejercicios muy indicados para prevenir y para combatir la osteoporosis. Vamos a comenzar con estos ejercicios. Ejercicio número 1. Este ejercicio lo haremos sentados en una silla con la espalda recta, con las piernas a lo ancho de las caderas y las manos apoyadas sobre nuestras piernas. Nos inclinaremos hacia adelante llevando el peso a los pies, haciendo una ligera flexión de cadera como si quisiéramos levantarnos pero sin despegar nuestros glúteos de la silla. Regresamos tomando aire y nos inclinaremos echándolo. Aquí es importante que nuestras rodillas no pasen de la punta de nuestros pies para evitar lesionarnos. Debes sentir el esfuerzo en tu cuádriceps y glúteos. Haremos 10 repeticiones. Ejercicio número 2. Para este ejercicio vamos a necesitar unas pesas pequeñas o algo que pese como botellines de agua o saquitos de tela. Llevaremos los codos pegados a nuestro cuerpo con las palmas de las manos boca arriba. Movilizamos las muñecas arriba y abajo, cogiendo aire al subir y echándolo al bajar. Haremos 10 repeticiones. De igual manera giraremos las palmas de las manos hacia abajo y haremos el mismo ejercicio cogiendo aire al bajar y echándolo al subir. La finalidad de este ejercicio es fortalecer la musculatura de los brazos y antebrazos, que ayudará a incrementar la densidad mineral del radio que a menudo sufre fracturas por la osteoporosis. Haremos 10 repeticiones. Ejercicio número 3. En este ejercicio nos colocaremos de pie en frente de la pared con las piernas a lo ancho de las caderas y las manos apoyadas en la pared con brazos a lo ancho de los hombros. Cogemos aire y al exhalar flexionaremos nuestros codos para tratar de acercar nuestro pecho a la pared. Inhalamos y estiramos. Haremos 10 repeticiones. Recuerda que los codos tienen que ir hacia afuera y al bajar tratar de juntar lentamente tus escápulas. En este ejercicio prevenimos aumentar la cifosis dorsal. También se puede realizar con ligeros impactos elevando las manos de la pared. Haremos 10 repeticiones. Ejercicio número 4. De pie nos pondremos de puntillas y dejaremos caer los talones haciendo un ligero impacto contra ellos. Este tipo de ejercicios trabaja directamente sobre los huesos de las piernas, caderas y la parte baja de la columna vertebral para retrasar la pérdida de minerales. Haremos 10 repeticiones. Haremos 10 repeticiones.